Hola, ¿qué tal? Estamos aquí de nuevo para haceros una recetita, como siempre me gusta enseñaros una recetita fácil de hacer, económica y muy buena, con sus secretitos y con sus cositas. Siempre dando las gracias a todos los suscriptores que me seguís, que tengo muchísimo, y seguir dando, compartir y seguir dando a suscribirse y así seremos una familia muy grande, ¿vale? Que eso me pone muy contenta. Vamos a hacerle, vamos a hacer unas empanadillas de atún, ¿vale? Yo tengo mis truquitos para hacer las empanadillas, entonces, pues a lo mejor no es como otras que habéis visto. Si os quedáis hasta el final del vídeo, pues veréis todo el proceso de la empanadilla, veréis como os va a salir muy bien y espero que os salga tan bien como a mí, ¿vale? Vamos a mirar por aquí que vamos a ver los ingredientes que tenemos. Mirad. Por supuesto las empanadillas. ¿Veis? Las veis aquí bien. Estas empanadillas se compran en cualquier superficie congeladas y las sacamos una hora antes del congelador, mirad, para que se desprenda luego muy bien, ¿ves? Se no se parten ni nada estas empanadillas de la cocinera, muy buenas. Es de la marca única que hay. Luego tenemos cebollita picada en brunard. Esto es una cebollita mediana, ¿vale? Una cebolla mediana. ¿Vale? Aquí tenemos medio cebollito verde. También picado en brunard. En brunard. Cuadritos pequeñitos, para que nos entendamos mejor. No estemos tan específicos. Así, pequeñitos. Tenemos huevo cocido, ¿vale? Tenemos atún, huevo cocido, también está cortadito en pequeñito y son dos huevos cocidos, ¿vale? Lo que vamos a echar son dos huevos cocidos. Os voy a repetir una cebollita mediana, medio pimiento verde, medio pimiento rojo, dos huevitos cocidos, dos latitas de atún de 80 gramos. Si vosotros compráis una lata más grande, pon una lata de 120 gramos, 130 gramos. Estas son dos latitas de 80. Al natural. No me gusta usar el atún ni con aceite vegetal ni con aceite, porque le da unos sabores diferentes a las comidas. Entonces, al natural, para que sepa natural. Tenemos medio vasito de vino blanco, un vasito de tomate frito, para ligar todos estos ingredientes, aceite de oliva, evidentemente, el aceite de nuestra tierra, oro virgen, y un huevito batido, que eso es para luego después, ya lo iréis viendo. Vamos, me veis hasta el final del video y así vamos viendo cómo vamos elaborando todos estos ingredientes. Como veis, tampoco son muchos ingredientes, pero claro, hay que elaborarlo, que es más difícil, a ver. Y tenemos aquí un poquito de sal, que le echaremos no mucho, porque como el atún tiene sal y el tomate también, pero un poquito le vamos a poner. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es poner una sartén aquí. Tengo preparada. Vamos a encender el fuego y vamos a echar como tres cucharaditas de aceite de oliva. A ver. Una, dos y tres. Más o menos tres cucharaditas de aceite de oliva. Tampoco hay que abusar mucho de la aceite. Mirad, por aquí. ¿Lo veis? Como tres cucharaditas. Vale, pues esto lo vamos a dejar calentar para ir echando nuestros ingredientes. Bueno, pues empezamos echando la cebollita. Ya hemos estado el aceite caliente. Voy a esperar un poquito que se caliente el aceite. Y entonces ahora empezamos con la cebollita. Cebollita bien rehogadita. Sabes que hay que rehogar muy bien las verduras, porque es que eso le da una chispita buenísima a las comidas. Todas las comidas. Todas las comidas tienen que llevar un buen rehogado de las verduritas muy rehogaditas. Voy a echar el pimiento rojo y el pimiento verde. Esto es muy fácil. Lo que pasa, que bueno, para que veáis cómo se hace elabora, tenéis que ver hasta final del vídeo, para que veáis todos los ingredientes que lleva y cómo se van incorporando. Vamos a dejar que se pochen un poquito. Y ahora le vamos a echar un truquito que yo tengo, que me gusta mucho, en mis refritos. Me parece que mis seguidores, todos los que me estáis siguiendo, que tengo muchos, ya me vais conociendo. Ya sabéis más o menos mi forma de cocinar. Habrá a quien no le guste. Hay de todo, pero bueno. A mí me demuestran que le gusta, porque tengo muchos seguidores, que eso quiere decir que le gusta mi forma de cocinar. Y yo lo único que pretendo, pues es enseñaros, pues hacer lo que yo sé hacer. Lo que a mí me han enseñado, hacerlo, las recetitas que yo tengo. Y ayudarles. Yo espero que a alguien, pues siempre le sirva de ayuda. Mis consejos. Y si alguno, vuelvo a repetir, necesita una receta o quiere algo, o no se ha enterado bien de alguna cosa, que me escriba, que yo le voy a contestar. Hasta ahora he estado contestando a todo el mundo. Bueno, pues mirad. Llegado a este punto B, que está bien refritito, uno de mis trucos es que a los refritos siempre hay que ponerle un poquito de vino blanco. Una reducción de vino blanco. Porque aquí tenemos medio vasito. ¿Vale? Mirad, medio vasito. Medio vasito. ¡Ay! Y no os preocupéis por el alcohol, porque el alcohol lo dejamos ahora reducir aquí. Esto se tiene que reducir al máximo hasta que esté todo consumido, consumido. No volvemos a seguir con los más ingredientes. Eso es uno de mis truquitos. Los refritos con un poquito de vino blanco, un poquito de jerez, se reduce, se concentra y queda un sabor buenísimo. Le da una chispita muy especial a las comidas. Vamos a dejar que se reduzca. Bueno, ¿veis? Ya creo que lo veis bien, ¿no? Porque el cámara me parece que tiene puesto bien esto para que lo veáis. Ya está consumido. ¿Veis cómo no queda? Nada, nada, nada de vino ni nada ni casi aceite. Todo esto. Y mire qué refrito más bueno. Bueno, pues ahora, a continuación, le vamos a poner una pizquita de sal, ¿vale? A la verdurita. Nada, así un pizquito de nada para... Porque la verdura está un poquito sosa. Así. Y ahora aquí vamos a echar el atún. Vamos a repartirlo bien. Bien desmigadito. Por toda la verdura, bien desmigadito. Así. La cocina hay que trabajar un poquito, pero si os gusta, este, por ejemplo, estas empanadillas, para personas que no saben cocinar mucho, pues es fácil. Si sigue el tal, al final del vídeo, y lo hace paso a paso, como yo se lo voy diciendo, le van a salir. ¿Ves? Ahora está todo desmigadito, todo el atún. Pues es el momento de estar el huevo cocido. Muy picadito. Dos huevos cocidos. Acordaros. Son dos huevitos. Y todo bien mezcladito. Y ahora, le vamos a echar el tomate. Yo tengo preparado un vaso de tomate, pero el tomate lo vamos a echar según vayamos ligando la salsa, para que no quede muy suelta. Que yo creo que con medio me va a llegar. Vamos a probar. Primero, echo medio y ligo. No lo echéis nunca todo entero, porque a lo mejor es mucho y no queda bien y lo que nos interesa es una masita, pero tampoco muy líquida. Y como lo estoy viendo, me parece que está quedando perfecta. No le va a hacer falta más. Mirad, esta masa está lista y preparada para hacer, para las empanadillas, para rellenar las empanadillas. Lo que pasa que ahora hay que esperar como 10 minutos hasta que se haya que atemperarlo. Mirad, la vamos a aplastar así para que se reparta bien. Hay que atemperarla. Quitamos el fuego. Hay que atemperarla para poderla rellenar bien. ¿Vale? Y después seguiremos. Bueno, el relleno ya está atemperado y lo tenemos aquí preparado. Y aquí tenemos dos herramientas importantes para elaborar esta receta. Una cucharilla y un tenedor. Lo vamos a dejar aquí reservado. Aquí tenemos una bandeja porque vamos a hacer las empanadillas y las vamos a colocar aquí. Aquí tenemos que se le pone un papel vegetal preparado y aquí ponemos las empanadillas. ¿Vale? Y ahora vamos por aquí. Esto es lo que necesitamos. Este, el papel, bueno, ya sabéis, esto es para el horno que es uno de los trucos que yo tengo tal, porque yo, vamos a ver, lo voy a decir, yo no tengo las empanadillas, no las frío porque no me gusta mucho aceite. Entonces las hago al horno y quedan espectacular. Es un truquito muy antiguo pero que va muy, muy, muy bien. Ya sabéis, si me habéis estado siguiendo hasta ahora ya sabéis el siguiente truco que yo tenía. Bueno, y aquí tenemos las empanadillas y tenemos el huevito. ¿Veis el huevo? Vale, esto lo dejamos reservado. Y aquí tenemos las empanadillas y las vamos a despegar. ¿Veis cómo se despega muy bien? De su papel. Las ponemos aquí encima. Las podemos dejar en su papel. Las superficies vamos a dejarla en el papel mejor. Las superficies tienen que estar muy limpias. La cotina siempre es muy importante de que todo esté muy limpio. Vamos despegándolas. Vamos a despegar unas cuantas y después para como no tener mucho espacio despegamos otras cuantas. Vamos a empezar por esta que he puesto aquí encima. Así le vamos a poner un poquito de relleno. Se le pone un poquito. Ahí. Ahora la doblamos y con la ayuda de este tenedor que por eso decía la sellamos. Esto se le llama sellar. La presionamos hasta que salgan los dientes del tenedor dibujados. Hay que presionar bien presionados para que la empanadilla no se desmonte, no se le salga el relleno. Como veis es muy fácil. Mirad cómo queda. Os voy a hacer otra para que vamos a hacer más. y ahora la vamos poniendo aquí en la bandeja encima del papel. ¿Veis? Perfecto. Cogemos otra. La rellenamos. Ya vamos a coger con el papel. La rellenamos. Le ponemos un poquito de fondo de este relleno tan buenísimo. El fondo lo probáis. Por si acaso le os gusta con un poquito más de sal le ponéis sal. Y otra vez envolvemos. No sé si el cámara me está cogiendo bien o no. Y sellamos. Y así sucesivamente vamos a hacer con los 16 empanadillas que trae el paquete. Este paquete lo compréis en cualquier supermercado o en cualquier sitio en los congeladores. Están los paquetes. Y la sacáis una hora antes y se queda perfecta. Mirad, ni se rompe ni nada. Y la volvemos a poner en la bandejita. Y así vamos a hacer con todas. Poquito a poco. Bueno, pues mirad, ya están todas. Están todas ya rellenitas, todas bien selladitas como lo estáis viendo, bien selladitas todo con el tenedor. Era el huevo que teníamos batido que os dije antes con una brochita que siempre la brochita que tenemos es para la cocina, preparada y siempre se tiene bien limpita. Nos vamos a pintar. Esto es para que le dé brillo. Un truquito también que esto se hace mucho también para las empanaditas gallegas, para muchas recetas. A ver, le ponemos el huevo para que le dé brillo. Porque las vamos a meter al horno. No me gusta, yo dije antes que esto era otro secreto que os quería contar. No me gustan las empanadillas fritas porque están mucho aceite. Y en el horno quedan espectacular. Y además las podemos congelar, ¿eh? Porque podemos hacer un día y decir, pues voy a hacer empanadillas. Y hago bastante cuando se enfrían las metemos al congelador y las congelamos. Y después nada más hay que descongelar y comer. ¿Veis? Esto es otro truquito. Ahora el horno, en el horno la estáis vigilando porque se hace muy rápido, la empanadilla se hace muy rápido. Como unos 10 minutos yo calculo que no va a necesitar más. Lo tengo precalentando a 220 grados. Entonces, 10-15 minutos están hechas. Si veis que no están bien doraditas todavía las dejáis un poquito más. Pero vamos, 10-15 minutos calculo que están perfectas. Y os digo, las brochitas siempre bien limpias cuando se acabemos de aquí bien lavaditas con agua caliente porque es huevo lo que estamos usando. Tiene que tener mucha precaución con lo que se usa. ¿Veis? Ya está. Yo creo que las tengo todas manchaditas. ¿Lo veis? Pues ahora las vamos a meter al horno. Hay que tener cuidado cuando abre el horno porque el horno está caliente. Abrimos la puerta, dejamos que salga el vapor y ahora metemos la bandeja. ¿De acuerdo? Perfecto. Ahora 10-15 minutos controlándolo. Y vamos a esperar ese tiempo. Bueno, pues aquí las tenéis. Ya están fuera del horno y han estado justo lo que os he dicho, 10 minutos. Si a 220 grados, 10 minutos y en 10 minutos las tenemos pesadas. Mirad qué brillo tiene y qué espectáculo de empanadillas. No me digáis que no entras ganas de coger una y comértela. Te entras ganas de comértela. Mira, ahora hemos dado cámara más luz. Mirad qué brillo tienen las empanadillas. Están buenísimas. Y os digo, las podéis congelar. Y ya estos truquitos que os he dado espero que os sirvan. Y bueno, pues hasta aquí este nuevo vídeo. Espero que os haya gustado, que los truquitos que os he dado os sirvan. Y nada, qué deciros. Otro día estaremos con nuevas recetas. Y que si os gusta mi vídeo que os suscribáis y dais aquí al like. ¿Vale? Bye, bye.